A ver, oye, ¿cómo te fue con este gallo? ¿Con Floridor o Florindo? Es Florín. ¿Ya? ¿Florín? ¿Ya? No sirve, don Javier. La verdad es que no sirve. Y lo que me dijo es que él se quedaba, o sea, él se queda siempre y cuando le paguen 350 mil pesos a cada uno. Ya, entonces la Luisa va a ir para allá mañana a hablar con el comandante, ha hablado, y tú me dices que no sirve y que se queda siempre y cuando le pagaran 350 mil pesos a cada uno. Claro. A ella y a él, ya. Entonces hay que sacarlos los dos y mandarlos de vuelta, bueno, a la concha de su madre. ¿Están claro, bueno? Y hay que preguntarles, ¿dónde es que la concha de su madre? Mira, a la vueltecita y en la, ¿qué verás? Bueno, ahí. Ahí echamos nosotros los conchas de su madre, bueno. Y los tapamos, bueno, y listo. Dile a Franco que le diga al gallo que se cambie, que diga que me ofrecieron plata, me ofrecieron, que es verdad, me ofrecieron plata, me ofrecieron traerme en avión, lo único que me han conseguido al avión y el resto me metieron preso. Y ahora, y me hicieron meter la pata y echarle la culpa a Blas, cuando fue el mismo Blas que me ayudó y los demás y todo. Y Blas me llevó porque era su amigo nomás, me recomendó porque era su amigo. Y yo estaba súper bien, porque así le da vuelta el... La historia. Claro, la historia. Y el único que debe hacerlo es Aquino con su grupo, que todos se den vuelta. Eso es lo que deben hacer. Eso es lo que debe lograr Franco. Así que dile a Franco que eso es lo que tiene que hacer. Sí, sí, no, sí, igual yo hablo con él y le digo las cosas. Y dile que esa es la tarea. Esa es la tarea. No solo declarar él, sino lo otro, sino que también hacer que lo demás le diga, mira, nos ofrecieron, nos coimearon, porque es verdad, nos ofrecieron llevando en avión y nos fuimos. ¿Pero qué entonces? ¿Voy a Buruguayán? No, 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 no. A ver, mira, te explico. Por lo menos en el mano del Faniagua este, del Resquín, está en una buena paraca. Ya, pero ese hueón va a decir que el fiscal le ofreció plata. Es que no sé si va a decir eso, ¿ca está? Hay que conversar los cipiolas. Porque lo otro, o sea, esa es la noticia. La otra hueá no me sirve para nada. ¿Cachai? Lo que yo le decía ayer a Francisco de Razzoli que... Déjame un segundito, pata. No sé, no te preocupes, que tengo que ir a la pichele, vamos a ser fresco. ¿Aló? No, no te preocupes. ¿Aló? Y el hueón, el hueón me dice que es la hermana, que no sé qué, que es la inventiva. Esa hueá es noticia para los paraguayos. En Chile no va a ser noticia, ¿cachai? No, güey. Porque dice en Chile que lo vio en D y que los fiscal le ofrecieron plata. Que parece que es verdad. ¿Ves? Que le ofrecieron incentivo y toda la hueá. Pero es que esa es lo que está en las grabaciones que tiene don Francisco Javier. Yo eso no lo he visto, güey. Ah, pero si ya lo dije una vez, lo pueden decir el huevo, güey. No, de acuerdo. ¿Pero tú viste esas grabaciones? Sí, pero las grabaciones son con la callampa, no se entiende nada, las hueás se cortan el audio, güey. Es que no, es que mis demores que... Mira, si me demoré, pato, y hablando entre nosotros, es que efectivamente le hayan dicho eso. Sí, 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 parece que es verdad. Si veis varias versiones que los huevos ofrecieron plata, ¿cachai? Yo con esa hueá me cago al fiscal y me pidió esa chaguán, porque lo tengo listo para la foto con los medios. Los hueones lo quieren... Si tenemos este testimonio, cagaron los hueones. Me los traigo para Santiago y los hueones hablan y todo, ¿cachai? Ya llegaron los de Iquique, los que venían por Iquique y llegaron, y el domingo llegan otros. Ya, o sea, ¿cuántos van? ¿Cuántos nuevos van? Diez. Ya. Ah, ¿y los de Iquique cuántos eran? Cinco que llegaron anoche y cinco que llegan ahora el domingo. Y la próxima semana llegan diez más, porque están viniendo un grupo de cinco. ¿Ya? ¿Y serán bonitas de un hombre o...? Vienen cuatro hombres y una mujer. Vienen cuatro hombres y una mujer. Una de las hermanas de las mellizas. Perdón, el cuñado de una de las mellizas. Ya. Y en el grupo de la próxima semana vienen pues hombres. Ya. O cuñados de las mellizas y hermanos de las mellizas. Ya, ya. Me parece bien porque parece ser buena gente todo eso, ¿no? Y son más de campo. Ya. Y el gallo que se quería traer a la señora para que lo acompañara y que eventualmente podía ser ella empleada, ¿qué pasó? A ver, la mujer no está con muchas ganas de venir. Ya. Es que la mujer es muy joven, entonces... Ya se debe haber encontrado a otro ya. Otro, claro. Porque la mujer tiene veinte años y el hombre cuarenta y seis. Claro que el ideal sería traérselo para que se queden aquí trabajando, ¿no?